hola bienvenidos un día más a recetas para recordar hoy nos acompaña nuestra amiga ángela instagramer y gran aficionada a la cocina bienvenida hola buenas tardes que no vas a preparar ángela pues mira voy a preparar un hígado de pato al oloroso vamos a necesitar un hígado fresco desvenado yo lo suelo comprar desvenado porque las venas amargan si no lo encontráis desvenado no pasa nada porque se abre sin problema y se le quitan las venas una un vaso de oloroso pimienta y sal ponemos en un recipiente hondo los alimentamos por los dos lados echamos sal la pimienta y el vino he cogido el recipiente pequeño para que el vino suba lo tenemos que tener macerando de cuatro a seis horas lo que hacemos que a mitad de tiempo le damos la vuelta para que macere por el otro lado ya lleva seis horas macerando a las tres horas le dimos la vuelta y aquí está ahora lo cogemos tenemos preparado un film transparente le damos un poquito forma redondita yo siempre coge un poquito de vino y lo hago así para que le dé más sabor pero poquito lo envolvemos bien apretadito lo estiramos bien que quede un pulito así ahora enrollamos los plásticos por un lado y por otro lo ato así para que no se vaya el plástico vamos a hacer en el microondas lo ponemos a potencia máxima 50 segundos lo dejamos reposar 50 segundos lo volvemos a poner 50 segundos otros 50 que repose 20 segundos más 20 que repose y por último 20 segundos más en el microondas dos sesiones de 50 y dos de 20 intercalado por descanso estupendo ya está terminado lo hemos sacado del microondas y ahora lo dejamos reposar en la nevera para que la grasa que está aquí líquida la veis se cuaje necesita tres horas en la nevera este es el resultado después de haber estado en la nevera ahora lo vamos a emplatar lo cortamos para poner un trozo y el resto lo voy a congelar porque congela muy bien y se saca otro día y este es el resultado final tiene una pinta estupenda ángela lo intentaremos hacer es muy fácil volver a otro día con otra receta y bueno ya sabéis que nos podéis encontrar en facebook en youtube y en instagram y si os ha gustado el foie a lo oloroso le dais a la marca